Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia La primera marcha planetaria de la historia de la humanidad El clamor de millones de personas que quieren la paz y poner fin a todas las formas de violencia Amala tierra en que naciste, amala es una y nada más Hoy hay un evento importante y es la Marcha Mundial por la Paz En Antioca hay unos jóvenes, está Felipe y está Verónica Arango que han venido promoviendo Es una propuesta sana, es una propuesta incluyente, así como el migado ideal que es participativa Que es nuestro alcalde, Verónica, por favor alcalde Para que le hagan la invitación y la propuesta de nuestro alcalde de migado Buenas noches, mi nombre es Verónica Arango A dos partes de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia Como pueden ver mi camiseta, el pendón que tenemos acá La Marcha Mundial es un movimiento, como su nombre le indica, a nivel mundial Inició hoy 12 de octubre en Nueva Zelanda y termina el 12 de enero en Punta de Vaca, Sargentina La Alcaldía de Migado ya se unió a la Marcha Mundial Y desde aquí es la tarima, le quiero hacer entrega al señor alcalde Y una camiseta a la Marcha Mundial Ya que la campaña de Envigado Ideal se une también a la marcha Y los empresarios también quieren hablar de paz y no violencia Señora Calde También quiero hacerme un detalle La manilla de Antioquia Una campaña que estamos también promocionando Antioquia te llevamos en el corazón Para que también la luz Todo lo que se haga por la paz Bienvenido, un aplauso para esta amiga que nos está apoyando la paz Gracias Calde a ustedes y los invito a que se unan también a la marcha Una marcha más que caminar es proponer ideas distintas de paz y no violencia Todo lo que están haciendo aquí hoy en Envigado Es por la paz y la no violencia Y todo eso será bien visto y bien recibido a nivel mundial Gracias La campaña tiene como eslogan Aquí lo encuentras todo Y pretende que cada persona que vive en Envigado consuma allí Es decir, que tanquee, merque, rumbee y estudie en el municipio para mover la economía local Si nosotros consumimos en Envigado Si nosotros le damos trabajo a la gente en Envigado Envigado es ideal Entonces es una campaña para mejorar los ingresos del municipio Para mejorar la calidad de vida de la gente Y que queremos que sea replicada en otros municipios Para lograr esto, algunos comerciantes se unieron con la alcaldía Y empezaron a crear estrategias que atraigan compradores Y posicionen a Envigado como una ciudad competitiva Creemos que Envigado tiene que ser una propuesta de desarrollo sostenible Desde lo económico, desde lo social y desde lo ambiental Solo una pregunta ¿Cuál es el mejor municipio de Colombia? Por eso necesitamos apoyar a Envigado Ideal Porque esa es la mejor ciudad que tiene Colombia Y lo mejor que tiene es su gente Muchas gracias ¡Feliz voto! 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 A la maldad y al ego No, 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 no Rechazando siempre Al falso apego Oh, no Comunicarse es lo fundamental No vi ya de esta vida Sin vida Levanto la canción de la gana Y me vuelvo De la vida incluir Ven pa' acá Te voy a enseñar Un par de cosas Que mi mano encanta Ahorita siguen paseando Ya, la ciencia musical Nosotros somos los reyes del imperio Con un amigado tierno Un emprendedor ideal Bueno, bueno, ya improviso Orozco me va Esta noche te he esperado Y aunque no te diga nada Esa rata mi tristeza, ya conoces mi dolor Conoce un deseo de un maldito, pa dentro de un maldito Voy a compagarte con mis noches de motor Voy a compagarte con mis miedos y malditos Aparece me en la naturaleza, yo soy la mía Te da la guía impedida, como se olvida O se arranca para siempre, un amor de corazón Te da la guía impedida, como se olvida Aunque sea por un instante, sé muy bien que te perdí Nunca volverás, pero no olvidarte ¿Qué tal amigos? Les habla Carlos Sánchez Hoy, dando apoyo a la Marcha Mundial por la Paz A la no violencia, a que vivamos tranquilos, sabrosos Y eso se trata de que el calor humano que nosotros tenemos acá en Colombia Sea fraternal con ustedes Mil gracias Adelante y nos vemos El dolor, del liderazgo La mañana, el guía La noche, la noche La noche Pero el equipo De ver Me cantó los juguetes Esa es la base Para enfocar siempre el buen desenlace Y el poder que tienen las personas cuando nacen para que